¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva su mamá de la nueva espera! ¡Viva! Sabemos que la educación en nuestro país cada vez está más politizada, cada vez más mediocre. En el siguiente video podemos ver como una maestra en un colegio en Ciudad Sandino les da consignas del gobierno. Esto demuestra como la educación se ha ido degradando en nuestro país. Es necesario un cambio rotundo en nuestros centros de educación. Nos vemos hasta el próximo video. Aprende Aprendiendo TV